Devociones de Mayo a la Santísima Virgen María Dios quiere que no tengamos nada que no pase por manos de María San Bernardo de Claraval Aconteció en Roma una hermosa noche de mayo a fines del siglo XVIII Un niño pobre reunió a sus compañeros y los guió a una estatua de María A cuyos pies ardía una lámpara según costumbre de esa santa ciudad Ahí esas voces frescas cantaron la letanía de Nuestra Señora El pequeño grupo se volvió a reunir al día siguiente Esta vez los acompañaban más niños La siguiente vez las mamás se unieron a la pequeña asamblea Pronto nuevos grupos se formaron y la devoción se popularizó rápidamente Las almas piadosas, preocupadas por el desorden En la conducta que el regreso de la primavera propicia y acrecienta Vieron en esta devoción la mano de Dios Su cooperación con tal designio providencial Fue promover la devoción como un acto solemne y público de reparación Así fue fundado el mes de María El Papa Pablo VI dice Es el mes en que, en los templos y en las casas particulares Sube a María desde el corazón de los cristianos El más ferviente y afectuoso homenaje de su oración y veneración Es también el mes en el que desde su trono descienden hasta nosotros Los dones más generosos y abundantes de la divina misericordia San Juan Pablo II El mes de mayo nos estimula a pensar y a hablar de modo particular de ella En efecto, este es su mes Así pues, el periodo del año litúrgico, de resurrección Y el corriente mes Llaman e invitan nuestros corazones A abrirse de manera singular a María Fin de cita Los cristianos que queremos estar siempre cerca de María Le podemos ofrecer algo especial durante el mes de mayo Romerías Visitas a alguna iglesia dedicada a la Virgen Pequeños sacrificios en su honor Ofrecimiento del estudio del trabajo bien acabado O el rezo más atento del Santo Rosario www.org.algor portraits etwas adultos Todo el tiempo ¿ búsquimas A continuación A continuación